Hola, hola, ¿qué tal amigos de Manizales al desnudo? Es un placer estarlo saludando nuevamente hoy desde Andro Gym. Y sí señores, como lo estuvimos hablando en notas anteriores, pues vamos a hablar sobre deportes. Y pues para eso trajimos a los dos ganadores de El Pase Doble aquí para que disfrutáramos de un día de entrenamiento. Tenemos a Andrés y a Marcela. Saludamos por supuesto a las damas. ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida Manizales al desnudo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Preparada para esta jornada física? Claro que sí. Bueno, nuestro compañero Andrés, ilustrísimo caballero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me imagino que Andrés ya tiene algo que ver con el deporte. Sí, sí, sí. ¿Ya conoce ahí un poquito? Un poquito conocemos, sí, algo conocemos del entrenamiento. Listo, vamos a estar también con nuestros otros dos compañeros, los dos entrenadores de este gimnasio. Y pues esperamos que ustedes disfruten de este recorrido que vamos a tener hoy desde Andro Gym con nuestros invitados y también con el equipo de Manizales al desnudo. Me encuentro con Daniel, ustedes ya lo conocen, ya él nos estuvo mostrando un poquito de lo que íbamos a hacer. Ilustrísimo caballero, ¿bien o no? Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Excelente, hoy un poco ansioso con estos invitados que tenemos y pues me imagino que ustedes los van a poner a sudar un poquito. Sí, claro, esa es la idea. La idea es empezar con un acondicionamiento físico, ¿sí? Vamos a intentar de que el cuerpo se adapte al ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar con un trabajo cardiovascular, ¿sí? Y después vamos a hacer un trabajo de musculación. Daniel, ¿cuál es la pregunta para nuestros invitados? Bueno, la primera pregunta es si alguna vez han entrenado y han tenido una actividad cardiovascular. Marcela. Sí, sí, yo entreno. ¿Y cuántas veces? ¿A la semana? A la semana, por ahí cuatro o cinco días. Ah, no, eso está súper bien, ¿no es tu compañero? También, también he entrenado, por ahí tres vecescitos. Listo, Daniel, ¿aquí la intención cuál es? Bueno, la intención de acá es calentar articulaciones, ¿sí? Nuestra zona de cardio está totalmente equipada, ¿sí? Eh, aparte de las elípticas y las bicicletas, también podemos saltar lazo o hacer otro trabajo funcional para calentar nuestras articulaciones. ¿Cuánto tiempo deben estar ellos acá? Eh, como estamos empezando, vamos a hacer veinte minutos, ¿sí? Para calentar bien las articulaciones y evitar lesiones. ¿Y de pronto las recomendaciones para esas personas que por primera vez lo están haciendo? Eh, a baja intensidad. Listo. Y después de acá, ¿qué más se hace? Ya pasamos a la zona de musculación, donde vamos a empezar a trabajar músculo por músculo. Allá también los estuvo, ¿tenemos a alguien más? Allá tenemos nuestro entrenador también, igualmente pues también estoy yo si necesitan alguna ayuda. Bueno, John, ya estamos en la zona de musculatura, ¿qué están haciendo nuestros invitados el día de hoy? Bueno, Santi, te cuento, para nuestros dos invitados de hoy, nuestra compañera la tenemos haciendo un trabajo efemoral, en una máquina que le traja toda la parte de atrás de la pierna y nuestro amigo nos está haciendo un trabajo para hombro, ¿sí? Todo lo que es la parte posterior, frontal y lateral. ¿Cuánto tiempo más o menos deben dedicarle a esto? Bueno, acá lo que estamos haciendo es un calentamiento sin peso, vamos a iniciar con unas tres series de veinte repeticiones para terminar de estimular la articulación, ya después le podemos incrementar un poco el peso para que la persona empiece a sentir más el movimiento. ¿Estamos ahora en dónde, John? Claro que sí, Santi, te cuento, tenemos a nuestro compañero haciendo un trabajo de pectoral y a nuestra amiga tenemos haciendo un trabajo de glúteo. ¿Y esto lo puede hacer cualquier persona? Imagino, por ejemplo, lo que hacen las niñas, ¿lo pueden hacer también los niños o cómo es eso? Claro que sí, nosotros como hombres debemos estimular la parte del glúteo porque es un músculo, es un gigante dormido. Lo que debemos de hacer es estimularlo siempre en un trabajo de pierna. Bueno, John, ¿por qué es importante el deporte no solo en la ciudad de Manizales sino para la gente en el mundo? Claro que sí, Santi, te cuento, es un espacio, es tu espacio personal, ¿sí? Es donde te estás dando un mejor lugar, te vas a sentir mucho mejor a nivel mental, a nivel físico, entonces realmente realizar actividad no solamente en un gimnasio sino también al aire libre y en cualquier otro deporte. Oiga, yo no le he preguntado, ¿ustedes hacen acompañamiento personalizado? Claro que sí, Santi, nosotros acá contamos con acompañamiento personalizado tanto en suplementación, alimentación y entrenamiento. Bueno, en este caso te quiero contar lo que tenemos haciendo a nuestros invitados, ¿sí? Ya los tenemos haciendo un trabajo con peso, acá reducimos las repeticiones, cuatro series de 15 y te quiero contar algo pues muy novedoso que tenemos acá en el gimnasio, tenemos el apoyo de unas máquinas tipo Hammer, se les dice así porque ellas tienen un mecanismo de martillo y contamos con unas máquinas muy innovadoras para ejecutar mejor el movimiento y tener un estímulo en todos los músculos. Bueno, John, aquí estamos realizando un circuito, ¿cierto? Y yo te quería preguntar, ¿varía si de pronto la mujer carga más peso, hace más fuerza o cómo es esto? Sí, Santi, te cuento un poco. Mira, esto no lo conocen muchas personas y la mujer estructuralmente está capacitada para realizar estos tipos de actividades mucho más intensos. Sí, tienen una recuperación mucho más fácil. Entonces, no hay excusa para decirle que la mujer no puede trabajar el tren superior, lo que son hombros, pechos, ¿sí? Obviamente, sí cambiamos un poco los recorridos y todos podemos trabajar cada parte del cuerpo. También aquí estamos trabajando las series, sesiones. Sí, te cuento, ya pasamos con nuestro compañero, él está haciendo un trabajo de cuádriceps en la máquina extensor, realizando cuatro series de 20 repeticiones y nuestra compañera está realizando cuatro series de 15 repeticiones. Bueno, Santi, te cuento, acá estamos haciendo un trabajo de brazos, especialmente para la zona del tríceps. Como podemos ver, el brazo de nuestro compañero sí se divide en tres cabezas, por eso se le llama de esa forma. Y nuestra amiga también está realizando un trabajo de tríceps para fortalecer y tonificar los brazos. Debe ser de pie, se puede estar sentado, ¿cómo es este ejercicio? Cuando este ejercicio se realiza en una polea, por lo general debe estar de pie. Sí, hay otro tipo de ejercicios que podemos recurrir a un banco plano o una silla para realizar otro tipo de ejercicios, pero para este en específico debe ser de esta manera. ¿Repeticiones de...? Estamos haciendo cuatro series de 20 repeticiones. Bueno, Santi, te cuento, nuestro compañero está haciendo un trabajo de espalda, sí, estimulación de las dorsales, escápulas de la espalda, y nuestra amiga está haciendo un trabajo de tríceps. Entonces, como podemos ver, ya está adquiriendo fuerza, si puedes ver. Entonces, no hay excusa de que una mujer no puede levantar peso, si eso no las va a volver voluminosas o con forma masculina, no. Aunque también se puede como una fisicoculturista. Claro que sí, también hay en este deporte mujeres que se dedican estrictamente al fisicoculturismo, pero realmente pierden como esa esencia a mi concepto. Listo, continuamos aquí desde Andro Gym. ¿Cuántas series? Sí, acá los tenemos haciendo tres series de 15 repeticiones con un poco más de peso. Bueno, amigos de Manizales, al desnudo y ya concluimos con este recorrido aquí desde Andro Gym. Marcela, ¿qué tal? Súper. ¿Sí te gustó? Claro, muy bueno. ¿Vas con los musculitos bien? Sí, sí. ¿Nuestro compañero cómo le fue? Muy bien, excelente, muy bueno. ¿Qué tal la experiencia en Andro Gym? ¿Cómo viste las máquinas? Porque me habías dicho que tenías experiencia de pronto en otros gimnasios. ¿Cómo lo viste? Excelente máquina, muy chévere, muy buen ambiente. Bueno, entrenar acá. ¿Recomendado? Sí, bastante. ¿Qué de pronto tú le dirías a esas niñas que nos están viendo en este momento, como para que vengan y se acerquen? ¿Qué te pareció más duro acá? ¿O todo fácil? No, pues es relativamente, pero no, que se animen y pues a entrenar todo. Lo que es superior, inferior. Diga, ponernos bonitos. Todos. Bueno, nuestro compañero John, las recomendaciones después de este recorrido por las instalaciones de Andro Gym. Claro que sí, Santi, te cuento. Siempre al finalizar una actividad con ejercicio de pesas, se debe hacer un estiramiento, ¿sí? De cada parte, de cada articulación, cada músculo, sobre todo, enfocarnos más en el músculo trabajado. En este caso, como hicimos un circuito, pues sería un estiramiento completo. Sí, esto nos va a ayudar a prevenir lesiones futuras. Y a que tengamos una mejor circulación. Esto desde la parte física y desde la parte saludable, ¿qué recomendación le podemos dar a nuestros invitados del día de hoy? Claro que sí, te cuento. Después de esto, huevos. Huevos que es el alimento de más valor biológico. Entonces, para compensar, para recuperar nuestra... Exacto, recuperar masa muscular, de igual manera carbohidrato simple, puede ser arroz integral, sí, avena no vuelas, como lo comentaba ahorita, es una excelente opción. Bueno, y lo otro, imagino, la avena que nos decías, ¿saben por ahí se puede después o es mejor antes? Después, también, claro, porque nuestro... como ya hemos sacado la energía del músculo, entonces la manera de recuperarlo es tomando carbohidrato. Listo, John, más que claro, chicos, esperamos que hayan disfrutado, pues, de este pequeño recorrido. También, pues, a las personas que nos están viendo desde sus dispositivos móviles, los invitamos a que se acerquen. Tenemos no solo un espacio muy adecuado desde la parte física, sino también tenemos nutrición extrema manizales, que vamos a estar conociendo el local. Próximamente es en San Cancio. Claro que sí, Santi, te cuento que allá tenemos toda la suplementación para cualquier ámbito deportivo, suplementos para desde niño hasta adulto mayor, entonces todo el mundo está en condiciones de poder conocer los productos y empezarlos a consumir. Quemadores, proteínas, creatinas, hemodilatadores, mejor dicho, tenemos de todo. Los conoces ya todos, excelente. Ahí ya los estamos conociendo un poquito. Amigos, sigan ustedes muy sintonizados con nosotros y gracias por vernos y confiar en esta alternativa de información. Chao.